Estamos cerrando el noticiero amigos, Gustavo Costas ya ha sido comunicado por la federación que no contará más con él como técnico de la selección, falta agregar el tema contractual, eso ya es un tema de abogados de ambas partes. Bueno y justamente no era el tema principal del laboratorio, pero me parece que abriremos con eso, Eric. Tal cual Ernesto, ¿cómo están? Qué gusto, buenas noches, nos han cambiado el guión definitivamente, porque esto es lo último, Gustavo Costas ya está enterado que no va más al frente de la selección, correcta la decisión prematura.